Los mercados habían descontado el voto de Crimea y sobre todo estaban esperando una reacción mucho más dura por parte de los líderes occidentales. En concreto se fijaron en las palabras de la semana pasada de Angela Merkel que apuntaban a una reacción a unas sanciones mucho más significativas pero que finalmente han resultado ser mínimas. Por ello los expertos de Prudential Financial nos dicen lo siguiente, lo que han hecho los inversores ha sido centrarse ahora, cambiar de tercio de producción y centrarse ahora en los datos macro que están siendo bastante buenos. En este sentido los estrategas de Citi se preguntan qué podemos esperar para la jornada de hoy y afirman lo siguiente, calma, tensa calma mientras el mercado ajusta ahora la sobreventa anterior. Si miramos a la estricta actualidad de las bolsas vemos repuntes generalizados en Asia que han llevado al selectivo regional a subir desde mínimos de cinco semanas y también repuntes importantes ayer en Wall Street mientras las bolsas europeas comienzan la jornada de hoy con ligeros descensos del 0,15% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí luego con las opiniones de más analistas.